y hoy os traigo este juego llamado projecteo que es exactamente igual que uno que hemos subido recientemente o sea es como si fuera una base o algo así hasta la musiquita del esta musiquita es exactamente igual también había justo escuchado antes si es exactamente igual que otro juego que ya hemos jugado y este ni siquiera te da opción a borrar el sonido por lo que veo o si ya verás como se boguea el sonido ah vale esto no lo que me gustaría saber es cómo se vuelve para atrás va bien el botón de música 10 de 10 hay una equis aquí vale ok estoy ciego os lo juro estoy totalmente ciego es que este juego es igual que otro que ya hemos subido parece que la base para el juego lo regalan con los cereales y está hasta el muñeco se parece igual son amigos desarrolladores y no lo sé eso ya no lo he mirado pero como podéis ver el bug del sonido es idéntico también ocurre igual en uno o en otro tengo que estar quitando la música a cada nivel que es muy coñazo la la música del juego este estos juegos raros que tengo que hacer cosas maniobros para para quitar el sonido es increíble es que tiene exactamente el mismo bug tiene tiene que ser alguna base de esas o sea un base de un juego o algo así y si por casualidad es del mismo la música por dios y si por casualidad es del mismo desarrollador creo que este juego lo ha hecho en 5 minutos sinceramente que pesadilla el tener que quitarse el sonido o sea es una pesadilla lo del sonido sinceramente hay pero este parece más y como más difícil que el otro un poquito más difícil y lo de la equis que es nada no? ah si debe ser como que cura o algo música pesadilla si ya de por si el primer nivel el primer juego de este tipo que he probado no tenía muchos niveles este debe ser más de lo mínimo este es lo que no tiene muchos niveles y eso tío con la música de mi de verdad que pesadilla de música tío y cada vez que voy a morir tengo que quitar la música también ay dios mío donde me he metido con este juego donde me he metido con este juego que se está apareciendo el juego si me lo ponéis por el chat en plan una nota del 1 al 10 tío 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 tengo curiosidad y le han dado positivo este juego o sea tan positivo en steam lo he visto antes es tan positivo te voy a mirar cuántos niveles tiene tiene 10 niveles lo sé por los logros me hace gracia porque este juego vale 5 pavos y este nivel parece el mismo que el de antes es que es el mismo es exactamente el mismo con que me he chocado lo que no sé es para qué sirven las llaves me he dado cuenta antes porque es que no sirven para nada no hay ningún logro pero este no espera este no ojo que se complica ojo quedao que se complica esta parte Bajar volumen simulator Esto es un bajar volumen simulator Vale Tengo que pasar por ahí Ay, que hay una bola de fuego Bueno, no es una bola de fuego Pero se ha entendido Ay, Dios mío Uwe puede estar matando este nivel Súper mal hecho Es que hay un punto en el que Bajas del tirón para abajo He esperado demasiado Ay, Dios mío Dios mío Qué malo que soy Vale, ahora No la líes, please No la líes Y ya está Hay otro, o sea Hay otro nivel Pero no hay logro en este Ah, no Que ha vuelto en el 1 Pues ya estaría hasta aquí El juego de 5 euros Que os ha parecido Gracias por ver el vídeo Y mañana un nuevo vídeo Adiós